Amigos, vengo a las carreras, porque ya tengo que irme a trabajar, pero no sin antes ver a mi bebecito Nico. Hola, Niki, Niki. Niki, Niki. Ay, ¿cómo está mi bebé? ¿Cómo está el bebé más lindo de la casa? Que se hace popó en su camita. ¿O qué se hace popó en su camita? Y que es un niño muy lindo. Es que yo todavía no sé cómo está esa onda de acero y es que yo todavía no lo sé. Qué cosito hermoso. Buenos días, papacito. Dame una patita. Dame una patita. Mira, esa patita bien hecha. Es una patita muy linda. Qué bonito estás, qué bonito. Ay, amigos, miren qué bonito se está poniendo este niño. Miren qué bonito se está poniendo este bebé. Ay, qué bonito está este bebé. Ay, ya lo quiero sacar. Ya pronto lo voy a sacar de aquí. Pronto, pronto sale su deseo de campeón. Ya saben, sale bastante. Y un poquito de Nutri Plus que ya se está terminando. Pero todavía queda tantito. Y ya saben, sus ácidos grasos esenciales. Vamos muy bien con su piel, así que... Hay que seguirle dando sus ácidos grasos. Muy bien. Muy bien. Ten aquí. Ven, te recojo tus cositas. Come tú, andale. Por aquí tengo bolsitas. Espérenme tantito. Necesitamos recoger todas sus cositas para que el niño esté limpio. Listo limpiarle. Y aunque tengo prisa, como les dije, para irme a trabajar, no me puedo ir sin venir a ver al bebé. Y luego, si no me ven, ¿quién me va a dar de comer? Ay, qué bonito. Voy a coger tus cositas. No he hecho mucho, papá, ¿eh? Muy poquita. Pipi, sí, ahí es pipi. Muy bien. Está muy bien todo. Ay, qué bonito. Ven, tómetelo. Tome, ándale. Confía en mí. ¿Qué pasó, chiquito? ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa? Es que no sé. ¿Qué pasa? O sea, ¿está caliente? No, no está caliente. Pensé que estaba caliente por la actitud. Tome. Bien hecho. Otra. Toma otra boqueta. Eso. Bien. Bien hecho. Vamos, tienes que cambiarte la camita otra vez, ¿verdad? Sí. Eso. Muy bien, Iki-Niki. Muy bien, Iki-Niki. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a echarle agua otra vez a su comida. Para que tome agua. Más agua. Sí, sí tomo. Ahora sí tomo, ¿eh? Espérame tantito. Voy a rellenar aquí. Sí tomo agua. Ahí está comiendo bien. Pero, como no toma mucha agua, por eso sigo haciendo la práctica de echarle a su comida. Además de que veo que su comida como que se le atora un poquito. Es muy seca, muy seca la comida esa. Y, bueno, pues toda la comida seca es muy seca. Pero poniéndole tantita agua, pues luego ese alimento luego la absorbe. Y, pues se tiene que tomar el agua también. Así que es un buen truco para obligarlo a tomar agua sin que él se dé cuenta que es a fuerza. Y, bueno, me voy a trabajar. Le voy a limpiar un poquito aquí. Y al ratito nos vemos con más aventurillas del Niki y sus amigos.